¡Qué gato que es tan mañoso, criatura! ¡Campo, Dani! ¡Es un merengue, carajo! ¡Exacto! ¡Aquí está la lotería del campo! ¡La más seria es la que más da! ¡Fue que la de la capital no está dejando nada! ¡Ni da ni dice andiae! ¡Exacto! ¡Ni lava ni presta la batea! ¡Así la mismo es! ¡Ni falsifica, pero no deja que otro falsifique! ¡Ajá! ¡Aquí estamos! Vamos a dedicarle a los muchachos que juegan sus numeritos. Allá hay Invenciones Hoytí, Allí, mis manotas y todos esos muchachos. Ahí están muertos la risa con la lotería del campo. Voy para allá ahorita. ¡Vamos a decir lo que van a sacar! ¡El primer premio va a sacar! ¡Oigámese bien para que no haya equivocamiento! El primer premio va a sacar y paciencia para soportar tantos malditos apagones. Pero ¿cómo es la vaina? Nosotros parece que vivimos un campo. ¿Cómo muchos apagones? ¿Quién dijo eso? ¡Mira, mira otro! ¡Nunca hay luz! No son muchos apagones, es un solo. Es verdad. Porque si fueran muchos, viene la luz. Que sea un chín. Exactamente. Es que no hay. Exacto. ¡El segundo premio va a sacar! Va a sacar conciencia para la gente. Que la gente ya está, se siente como enfogonada. Está bien, no hay luz, no hay agua. Pero tengamos paciencia que esta vaina va a cambiar un día. Sí, va a cambiar. Yo sé cuándo va a cambiar. Cuando yo coja cinco gomas. ¡El tercer premio va a sacar! ¡Este aplauso para toda la gente que siempre está aquí con nosotros! Exacto. Adelante María Cristina. Gracias. Parece que le cayó un locrio de bija. Atención al currículum vitae del licenciado tubérculo Berigüete Oreja de yagua, nariz de fronornón, boca canata Adelante Berigüete Gracias María, porque usted es Enrique Iglesias Ay gracias Usted es Enrique Marte Perdón Usted es Paulina Rubio Gracias Porque me envidia ¡Vamos a la lotería del campo! Usted canta y yo digo 29,970 18 gallinas 48,915 20 rulos 19,926 14 yucas 38,929 Dos yautías 48,915 Trece pacocas 19,972 Ocho gallos 29,970 20 marranos 48,915 Una luciola, digo una vaca 29,982 Dos burros 48,936 48,936 Tres burros 29,970 Un burro 48,970 Otro burro Usted sí es burro 38,956 20 batatas 39,982 Dos ñame 49,927 Dos ñame más, uno de comer y el otro también 48,928 48,932 Quince yucas 29,963 Dieciocho piñas 48,997 Dos candongos 29,984 20,000 mamones 49,982 Dos limón 39,903 Otra piña 48,975 Tres limones 29,984 La piña otra vez Pero con moña Con moña 29,986 Un millón de rulos Hablando de rulos, mire Porque es que la comida del dominicano toda es plebe Usted no se ha fijado Pero usted no se ha fijado un plátano Usted no se ha fijado un pan Yo conozco tigres que van a la panadería Y no han comprado nada más a ver el pan Y ya se van para su casa Usted no se ha fijado en eso Usted no ha visto un conconete en este país Usted no ha visto un quipe Usted no ha visto un pepino Pelado o con la caca Y la tallota, la ha visto Ah, bueno, la tallota Berenjena Pero la tallota no es plebe La tallota es romántica Es romántica Mire, todo el víver El ñame Todo el víver es dominicano Por ahí venden bollo de guayiga Y tienen otro nombre Cosa de monja también venden El roquete Para que tú veas que este es el dominicano de todo Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de lo que es comer Por ejemplo, el papá mío Pino Que es albañil Estaba los otros días en un hotel de lujo De aquí de esta capital Reparándole una habitación Que había que echarle un platico Y una cosa Y cuando le dijeron Señor, venga a comer Él como trae su cuchara de allá Para que no lo enganche En una grande Que tiene especial para él Se le enganchó aquí Junto con los clavos Porque él no tiene que ver Que esté junto con los clavos Los clavos Medias libres Cementos Puntillas Todos juntos Él agarró su cuchara Y cogió Cuando le di que un maldito buffet Una fila de gente ¿Tú crees que eso es comida Para un hombre Di que un buffet? Donde tú es lo que agarra Un platicito Un platico platico Entonces hay un moreno ¿Qué es que le echa la cantidad Que usted se va a jartar? Mire, caramba Eso es comer Comer en mi casa Cuando llega la doce mañana Me dice Ya la comida Yo voy y me sirvo La que yo quiera A mí no tiene que controlarme Nadie a mis jarturas Eso de buffet Eso no es para comer bonito Es para jartarse ¿Cómo va a ser que usted va a comer? Dice una lasaña Un chinde Mire, hágame el favor Hay que comer en su casa Mi papá O sí, dice O entonces oye la vaina Te echan un chinde moro Un morito muy mal hecho Que hacen en el buffet No, yo no Seco, sequecito Porque tampoco echa cabichuelas Ni vainas Ni nada Sino un molondrón Ligado con espagueti Un disparate de vainas Rico es que le echan a uno Y pa colmo Te acuestan dos pica piquitas Y le dicen que se llama tuna Oye el nombre Oye el nombre Que le han puesto A la pica pica Va a jantar uno Va a jantar uno Dice que tuna Y entonces Para acabar de jantar Le ponen un nombre En inglés Paco fix ¿Qué define? Que eso es pica pica Eso se llama pica pica Lo que pasa es Que a los ricos Para venderse la más grande Se la venden en un ataúl En una cajita Como de ese tamaño Y a los pobres La venden como que Le está dando el pésamo En una cajita así Pica pica Los pejecitos así Acotados Pero es lo mismo Pica pica A mí nadie me va a engañar Nadie me va a engañar Una vez A descansar Se quita una bota Que tienen todos los albañiles Y lo ponen aquí Y un pantalón color kaki Sí A tirarle el maíz a la gallina Antes de él comer Antes de él comer Así sucio Entonces manda a un nieto Alex Simon Vaya a la pulpería Y cómpreme una naranja gris De un baño de cédula De aquí para arriba Se junta naranja gris Para quitarse la vaina Pero antes Él en su trabajo De construcción Duerme a la doce A la siete Porque tampoco No es que duerme Él se recuesta Y su cama Es una pila de arena Un metro de arena Y la almohada Es un bloco Entonces Se pone Con un radito De lo que son Como de este tamaño Allí en los oídos Y a contestarle a la noticia El presidente Hipólito Me dice Sí, sí Es verdad El presidente Hipólito Me dice Casi siempre Amigo personal De un perro color kaki Que se muda cerca De la construcción Siempre Ahí siempre Al lado de él Y siempre Hay dos hojas de periódico Viejas Que están así Levantadas por allá Atrás Al lado de una construcción Pegado de una mata Recotado de una mata Pero cuando él llega A la casa Él coge para atrás Y se pone ahí A descansar A meditar Y le dice A la mujer De una vez Está cocinando Mi mamá Porque el hombre Que se respeta Tampoco en su casa Y que lo tratan como hombre No es decir Que los que compran Pollo matado De que dos libras No, no, no Hay que decocotarle El pollo ahí Para él darse gusto De ver a la mujer Cosa Que eso es lo que da gusto Esa es la esencia De verdad Esa es la esencia De un hombre Comer Que él vea Que le saculen Las plumas Que sanconchan Esa vaina Entonces Después viene la mujer Y lo agarra por aquí El pollo Y lo pela así Después de pelado Le pasa la mano Para que bote los pájaros Entonces viene Los rajas Así es que Tampoco yo te voy a decir La verdad En la casa De un maestro Contrutor No es la verdad Que tú vas a ver En la cima De la comida De que una pata O un cocote No A él hay que echarle Los dos mulos Los dos mulos Y el pechugón La pechuga Y el calcañal entero El calcañal Eso no es para comer Eso es para entretenerse Porque eso no tiene Nada de carne Eso es para entretenerse Entonces luego Ya la cena A las 5.30 Lo más tardal Él oyendo a tres patinas Y comiendo Esa cena Tiene que estar Porque él se acuesta A las 8 Mi papá dice El último que se acuesta En esta casa Soy yo y es a las 8 O sea que a las 8 Novio, enamorado Ustedes tienen que ir Todo Él a las 5.30 Lo más tardal Tiene una verja de plata Ahí al frente de él Que él tenga que pararse A ver las yucas Que están de aquel lado Como vagamunda Al fin Así abierta Con una operación Porque las yucas Después que las sancochas Que tú la vienes Tiene como una operación En la barriga Como que ha parido Cuatro muchachos ¡La chanda pa'l carajo! ¡Eso es comer! No hay por si acaso Atención Mucho atención A los mensajes De la lotería Del campo El hombre que tiene Una tía Con el cuerpo Lleno de cirugía Una hermana Vendiendo prenda De casa en casa Y una novia Que use tatuaje No tiene nada Ok Vamos al comercial Vamos al comercial Bueno Uno ve tantas cosas Que a lo mejor Y no vio nada Porque uno bebe Aquí en esta playa Se bebe duro Uno pescando Y esos pejecitos Tienen que beber Y romo Sí, porque a mí Me están preguntando Ay, sí, mira Ve a la sirena Ya Sí, la vimos Sí ¿Y esa? ¿Eh? Ah, pero eso no es una sirena Es una ballena Ay, sí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.